Ayer te lo comentábamos, te lo anunciábamos y sucedió. Por supuesto Luis, aquí en Algo Contigo pasábamos el adelanto de lo que iba a ser la gran noche de la mesa de Cristina Morán en donde Diego Forlán iba a hablar de su salida de Peñarol por primera vez en un medio y lo iba a hacer en la mesa de Cristina y lo que sucedía, por si no lo viste y si lo viste y lo querés ver de nuevo, era lo siguiente. Cerraste un ciclo hace poco de otra actividad dentro del deporte, ¿qué experiencia? ¿Qué te dejó eso? No, me lo cerraron. Yo, me lo cerraste un ciclo. No, no, lo demás es tuyo. No, no, la verdad que agradecido por haber tenido la oportunidad y bueno, ¿sabés que estos son resultados lamentablemente? Lo decía Santiago atrás, en el fútbol lo que tiene el deporte del fútbol, la diferencia de los otros es que lamentablemente en el fútbol entre el peor y el mejor hay un gol de diferencia y eso termina siendo malo para aquellos que no tienen conocimiento y que no saben lo que es y con los 3 millones y pico que tenemos de habitantes piensan que saben porque estás en la tele y decís hace este cambio y este cambio está bien porque lo dije yo y ahí pensás que vos sabés cuando en realidad no tenés ni idea y en eso sí el atletismo, el tenis, el básquet, deporte donde necesitas mucho más y no es un solo, no es un solo punto, no es una sola carrera o no es un solo doble, necesitas para ganarle al mejor, son 3 sets, tienen un grande slam, son 5 digo, si sos bueno, ¿no? digo, si al revés, digo, si es complicado en el fútbol increíblemente te agarra un equipo que no trabajó bien, que no hizo las cosas bien durante la semana y te hace un gol y te ganó el partido y vos venís haciendo las cosas bien y todo eso se termina haciendo a la basura nosotros no estábamos, que en eso sí, obviamente algunos decían que no estábamos con los puntos pero a ver, el partido que a mí me terminan sacando del cargo es contra Wander quedaban, si nosotros ganamos el partido, estábamos un punto del primero entonces no estábamos tan mal pasa que había una necesidad que hay que preguntarle a aquellos que toman la decisión cuál era realmente, si era personal o profesional, de por qué tomó esa decisión porque en realidad el trabajo se estaba haciendo, se estaba viendo las estadísticas que son las que mandan, estaban ahí y bueno, toman una decisión, son las reglas del juego y uno no tiene nada más que decir